Aquí les llegó su Cristóbal Colón. Pido disculpas porque no traje mis tres calaveras, ¿cierto? Calaveras no, carabelas. Ay, no, sí son calaveras, porque eran Lucumí, Rigoberto Urán y Miguel Barón. ¿Cierto? Tiene más carne y la pata de una moto, ¿cierto? El pueblo, ¿sí? Oficina portátil, don Gedeondo, buenas noches. ¿Qué hubo, abuela? Es la abuela del vaginón. ¿Qué más su merced linda? Aquí están sus compañeras de kinder. No se ríen porque no están entendiendo un rabo lo que estoy diciendo. Las de Girardot sí vinieron. Eso les agarró la risa, parece que hubieran consumido cilantro salvaje. Esas son las viejitas de Útica, ya que eso, ¿no? Pero salir con esas viejitas también debe ser agradable porque esas se esmeran. Piensan que es el último que van a echar también. Bueno, abuelita. Ahí se desmayó una y eso que no le han echado el primero. Me lo va a castigar porque estamos felices hoy, señor. Sí, estamos felices. Está feliz. Sí. Eufórico. Sí. Contento. Fobial. Sí. Eso, porque hoy es... Yo no me acuerdo. Si ayer fue 11 de octubre, hoy es... Hoy es 12 de octubre. Claro, ¿eso qué significa? Que mañana es 13 de octubre. Piense, piense, 12 de octubre, piense. Ay, ya, ya. Claro, en tres días es quincena. Tres quincena, hombre. Hoy se está celebrando el Día de la Raza. Ah, hoy soy. Claro. ¿Y qué es eso? Mi corta, ¿usted no sabe qué es el Día de la Raza? Ah, lo es... Señor, hoy es un día súper especial para la historia de Latinoamérica, de América. Claro, importantísimo. Ah, es un día histórico, 12 de octubre. ¿Y qué pasó? No. Mi corta, 12 de octubre es cuando llegó Colón a las Américas. Ay, yo sí he escuchado eso. Que un culón llegó sin GPS, ni Waze, ni nada, y llegó a Colón aquí, mira. Colón. Dicen que ese señor... Colón, Cristóbal Colón. Dicen que ese señor Colón es como los políticos colombianos. ¿Cómo? Llegan y uno no sabe cómo. Bueno, sí. Hermano, concéntrese. ¿Usted me está mamando gallo a mí? No, profesor. ¿Me está viendo la cara de pendejo? Ah, no, eso sí, bendito mío. No. A ver, concéntrese. Le voy a ayudar con la primera. A ver. La pinta. Ah, no, con la pinta así no se me mete, profesor. Porque yo soy una persona muy respetuosa. Yo a usted lo he respetado, profesor. Y pues la pinta, eso ahí sí como iría el precoz, es lo que hay. Así que usted me hace el favor. Cuando llega Cristóbal Colón, esa es la verdadera historia. No es lo que le han contado en su escuela ni nada de eso. No, cuando llega Cristóbal Colón, ese man se va bajando de esos barcos. Mano, eso prácticamente era un influencer. Eso el man se bajó y grabando historias. Empezaron todas las indígenas a tomarse fotos con él. Ay, me regaló un autógrafo. Eso llegaban, ay, me regaló un saludito para mi mamá. Ay, no, chingue. Y todos se empezaron a llegar. Inclusive hacían fila detrás de Cristóbal Colón. Ay, me regaló un autógrafo, me da el favor, me firma aquí mi piedra. Decía, así. Decía, y Colón miró ese papayazo, hermano. Pues cualquiera, hermano, miró ese papayazo. Vio una oportunidad de negocio. Empezó a decir, vea, usted tráigame tres kilos de oro, que yo en tres meses le devuelvo seis. Así empezó. Buenas noches. A todas esas hermosas damas que buscan a un hombre que le ponga dirección a su vida, ¿aquí le llegó su taxista? Sí, es que ahora estoy en esa profesión. Qué pena, no les había comentado. Es que últimamente vivo a las carreras. Sí, es que en esa profesión a uno le suceden un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día se me subió una señora al taxi. Es de aclarar, dijo mi mamá cuando nací. Pero... Claro, se me subió esa señora, hermosa señora. Llegó y me dijo que... Necesito que me lleve rápido, que me lleve al centro, pero volando. Yo le dije, no, señora, yo ando es por tierra. El viejito en el médico motor Todo lo estoy escuchando por mitad A ver, diga 44 22 Se fueron a visitar la tumba del muchacho Que habían enterrado hacía cuatro meses Y llegaron y encontraron Eso cundido de la mata que mata Pura marihuana por todos lados La mata que mata Allí en esa tumba Y el papá dijo Yo sí dije que le esculcaron los bolsillos Antes de enterrarlo Imagínense que en un restaurante allá en Girardot Entró un cliente y pidió carne de conejo Y entonces resulta que no le dieron carne de conejo Sino de gato Sí, sí El cliente está muy furioso Y va a demandar al restaurante Argumentando que le metiera un gato por liebre Otra llamada Me llama la señora de Útica Y me llamó toda Útica Útica Eso, pero está madrada Esta era una nederra Le digo yo Sí señora, ¿de cuántos tíes es una nederra? Y me dice ¡Tambó! Mi nederra no le han salido patas ¡Tambó! No le parece que estaban hablando los tacos de Villar Porque los tacos hablan Uno cree que los elementos no hablan Y ellos hablan entre sí Estaban hablando los tacos de Villar Le digo ¿Cómo le parece lo que le pasó a las bolas del Villar Pulo La semana pasada? Le digo ¿Qué les pasó? Digo Se fueron la 10 y la 8 A presentarse A que les dieran la visa americana ¿Y qué pasó? Digo A la 10 se la dieron A la 8 se la negaron Digo ¡Ay no diga! ¿Y entonces qué hizo? Se fue por el hueco Anoche tuve un sueño húmedo Y me paré y tapé la gotera Ana Uno tiene que tenerle mucha bronca A su hijo recién nacido Pa' mirarlo a los ojos Y decirle con sangre fría Papi me mozo, lindo cosita Es que tiene pura carita de Jairo, ¿cierto? De Jairo De Jairo Es que no le estás poniendo un apodo No es como que ¡Ay tan bonito el Jairo! No, el niño le llama Camilo Ah pues que yo le quiero decir Jairo No, no, no No y pa' acabar de abusar mi mamá Mi mamá me trae al mundo Y me sale con esta mentira Papi, usted no ha entendido Es que usted nació con un don Y yo le digo Claro ma, va antes del nombre Don Jairo Nunca ha fallado ¿Ah? ¿Sabe lo difícil que es ser niño con ese nombre? Llegar a una piñata Uno de 8 años Con la invitación en las manos Y decir ¡Ay buenas tí! Cuando ¡Ay don Jairo! Qué pena Nosotros a usted lo teníamos en la mesa de los tíos Y ni modo de pedir sorpresas Porque eso es para los niños Y uno como O sea, yo tomo leche en polvo Pero con calcio ¿Sí? ¿Su merced toma calcio? No todavía No todavía Y de leche ¿Cómo está? ¡Ah! Bien, gracias Oigan Así llegamos al final del programa Y te agradecemos A ti que estás en casa Y ustedes están aquí presentes En una semana Las chicas en este programa Sábados felices La cura para las caras tristes Sábados felices La cura para las caras tristes Volverá La cura para las caras tristes La cura para las caras tristes ¿Qué es eso? La cura para las caras tristes